Una muy positiva reunión sostuvo el alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, en su visita a Santiago con el subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, con quien se analizó la tan esperada licitación y posterior inicio de las obras de pavimentación de la ruta Ralún-Rollizo-Ganotillá. El alcalde Berger manifestó sus agradecimientos al Ministerio de Obras Públicas y al subsecretario Galilea por la generosidad y especial atención puesta en la serie de proyectos e inversiones a realizar en la comuna de Puerto Varas, pensando en la necesidad vial de transporte y conectividad, especialmente para los vecinos y vecinas que han debido esperar muchos años. Estamos muy contentos, la verdad que la inversión de obras públicas al respecto de la comuna de Puerto Varas ha sido tremendamente generosa y hoy día junto a los concejales una vez más hemos tenido muy buena noticia. No solo nos quedamos algunos días atrás con el anuncio de la pavimentación que comienza en abril desde el aeropuerto al sector de Las Lomas, sino que además la licitación que comienza el mes de julio que es justamente del camino de Ralún-Rollizo hasta llegar al sector de Canutillar. Y eso claramente nos motiva porque es una muy buena noticia. Nos dice que hoy día estamos dando amplia cobertura a todo lo que corresponde al asfalto, al trabajo de tener una mejor conectividad y obviamente ir avanzando. En materia de tener hoy día avances significativos en términos de pavimentación, aquellos lugares que nunca hubiésemos pensado que podríamos haber tenido justamente con pavimento. Así que estamos muy contentos, una muy positiva reunión por la que hemos vivido acá en Santiago, la verdad que simplemente agradecer al Ministerio de las Públicas por la gran inversión que está desarrollando en el día a día en nuestra comuna de Portuara. El alcalde de Cochabó, Carlos Soto, quien también participó de esta reunión, señaló que estas positivas gestiones se deben a la integración entre ambas comunas y en la necesidad de poder finalizar la espera de años y años de los vecinos que han debido luchar silenciosamente por no haber encontrado anteriormente la voluntad de sus autoridades. Esa es la integración que nosotros deberíamos haber tomado desde hace mucho tiempo atrás. Nosotros en este momento estamos trabajando también en Paso Fronterizo, en Paso León y Paso El Bolsón o Paso Río Pueblo. Entonces se nos vienen grandes trabajos, grandes tareas y eso va a llevar a que nuestra gente pueda mejorar su calidad de vida y en eso es lo que estamos a cabo nosotros. Gracias a la pavimentación de esta ruta se podrá garantizar la conectividad, transporte de productos y obviamente la comodidad y accesibilidad a importantes beneficios como el transporte público de mejor calidad y finalmente a dignificar a quienes visionariamente le dieron vida a este sector. Los concejales Jimena Vargas y Héctor Jacob, quienes acompañaron en esta y otras reuniones al alcalde Berger, se abrientaron contentos y orgullosos de poder sumar al gran trabajo realizado por el alcalde Berger y los innumerables beneficios que vendrán para los vecinos residentes de estos sectores. Muy contenta porque la conectividad va a unir a los vecinos, al sector rural, sus cosas para que ellos vengan a vender, a Portobara, todo lo que es su siembra, sus productos, que ellos no lo pueden hacer en este momento porque no tienen movilización. Entonces esto, la pavimentación va a ser súper importante para esto y muy contenta de poder estar desde que asumí apoyando a nuestro alcalde y trabajando con él, viajando, dejando a la familia muchas veces pero para que la comunidad tenga algo por qué decir gracias. Nosotros hemos logrado acá junto a la gestión del alcalde Berger que esta licitación se adelante y ya va a estar subida al portal a fines de mayo. Por lo tanto, a nosotros nos queda una gran satisfacción porque viene a representar un gran anhelo de muchos años de sacrificio. Hemos tenido por este camino en malas condiciones muchas veces que lamentar el fallecimiento de muchos vecinos, como es el caso de Don Cornelio Mancilla en Rollizo, pero hoy día, gracias al esfuerzo de todos ellos y recordándolo a él también, como un homenaje a su familia, vamos a poder tener esta carretera asfaltada para todos los vecinos y para todo el sector turístico. El alcalde Berger señaló que estas instancias y compromisos de las autoridades centrales no hace otra cosa que reconocerá el gran trabajo de su administración y equipo municipal, con lo cual se han podido concretar importantes proyectos para la comunidad urbana y rural.